Recibimos el llamado de un socio nuestro, un comerciante, que el sábado por la tarde, un oficial uniformado, se presentó a su comercio, pidiéndole una serie de informaciones que nos llamaron poderosamente la atención. O sea, el tema de si tenía o no tenía alarma, quiénes eran los dueños y qué horarios hacían, qué horarios tenía el comercio abierto. Entonces nosotros llamamos al 101, llamamos a la policía, ahora recién acabo de terminar una reunión con ellos y bueno, hay cruces entre que sí se hace eso, o sea, no hay una campaña de recolección de información, eso es lo que sí me aseguraron, pero sí se suele hacer por cosas, movimientos raros, que se disparó, ellos me dijeron como que se disparó una alarma o que pasó eso, que el comerciante no me lo supo decir. Es decir, ¿qué pasó? Ellos sí te preguntan esas cosas para ir, tener, por ejemplo, un móvil cerca si no tenés alarma, que estar presente, si llega a suceder algo. Te digo, fueron cosas que nos llamó poderosamente la atención y bueno, y lo que nos pidió la policía, como te estaba diciendo, venimos de un caso, de un robo que todavía ellos no lo pudieron aclarar. O sea, entonces, nosotros le queremos dar esa seguridad a tanto ellos, también quieren brindarle a que vuelvan a tener confianza, por ejemplo, en la fuerza. Entonces, lo que nos pidieron es que le pidan al oficial la credencial de policía, ahí se asesoren, llamen a la seccional, vean si realmente es un oficial que está en la fuerza, está activo y recién ahí le den la información que él le está pidiendo. ¿Esta situación no se habría reiterado en otro local? No, no, eso es lo que también nos llamó la atención, porque nosotros tenemos una red de comerciantes, le preguntamos a todos los asociados de la zona céntrica, a nadie le llamó, fue puntualmente a un socio, entonces, bueno, queríamos información a ver qué es lo que estaba pasando. Desde la policía, plantearon si es que ante algunas situaciones que han venido a ocurrir en el último tiempo, se va a reforzar quizás el patrullaje o la actividad en la zona céntrica. Exacto, ellos, todo, o sea, se notó, ya hay más presencia policial, ¿cierto? En la zona céntrica lo que pasó fue, ellos lo que nos dicen fue que en Semana Santa, ellos calculaban que iba a haber mucho movimiento por todo lo que estaba haciendo la municipalidad ahí en la esplanada, pero, y bueno, mandaron oficiales, que eso también, que es lo que me dicen, a lo mejor eran oficiales principiantes, y que ellos hacen generalmente recolección, como no son tampoco de acá, entonces ellos estaban haciendo ese tipo de preguntas, que se suelen hacer, entonces a lo mejor pasó eso, eso tampoco lo tienen individualizado al oficial que fue, ¿cierto?